Música Regresamos con la hora clave Recordamos que pueden enviar sus comentarios, también sus preguntas a la etiqueta numeral hora clave Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el padre Luis Salazar Párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Chiquinquirá, bienvenido padre Muchas gracias a mis parroquianos que me vuelvan a invitar, porque ustedes saben que Globovisión pertenece a la jurisdicción de la Iglesia de la Chiquinquirá Toda la gente de Globovisión son mis parroquianos, así que muy bien, muy bien Bueno, él está muy contento, en especial porque nosotros tenemos la idea de que en el Zulia no se celebraba la Cruz de Mayo Igual que en Thatcher y Mérida, y sin embargo él dice que sí Están pelando y no son los dientes, me van a disculpar, pero es que sí se celebra A ver, no es una cosa tan relevante, tan mega fiesta Por ejemplo, no se compara con la Chinita en Maracay Ah bueno, eso no se compara con nada Ni con la propia Cruz de Mayo en Lara, por ejemplo Claro, por ejemplo, es otra cosa Pero sí se celebra, por ejemplo, en mi barrio Yo te voy a hablar de mi propia experiencia en mi barrio En la escuela En la escuela, para estas fechas, era agarrar la crucecita Poner los papelitos de papel crepe La florecita de papel crepe Y las cinticas Y luego en el barrio, yo recuerdo que el padre salía No era en la iglesia, sino que la celebración Era como en un lugar especial donde habían tres cruces en el barrio En la calle, en la calle, la gente en la calle Y se celebraba la misa Y al terminar la misa, la gente del coro pues se quedaba cantando Y la gente sacaba que si dulce, chicha, cosas así por el estilo Y bueno, se seguían los cantos pues para celebrar la Cruz de Mayo Claro Y la Cruz de Mayo de Mayo Se bailaba en algunas partes Porque es que tiene, como tiene dos connotaciones Por ejemplo, desde el punto de vista religioso Es el tema de la Cruz de Cristo, etc. Pero también hay algo relacionado con el inicio de la temporada de lluvia Correcto Las cosechas, es decir, el homenaje a la naturaleza Por supuesto, mira, es una unión hermosísima A mi parecer es una unión hermosísima Y la iglesia, a través de los años, se ha dado cuenta de que esto es cuando el pueblo asume una fiesta ¿Ves? Que la hace suya Que la hace suya Es mía No es solamente que me la... Ustedes comentaban al inicio Que fue predicada por los sacerdotes españoles que vinieron Chévere, esa información está muy bien Pero después, date cuenta como el pueblo asume esa fiesta Y le da su toque Le da su toque Ciertamente está toda la liturgia, ¿no? Que hay que respetar las lecturas, la misa, etc. Todo está orientado a la Cruz A la Cruz gloriosa A la Cruz victoriosa ¿Ok? Y ahora el pueblo venezolano dijo Ah, esto me gustó, ¿verdad? Y vamos ahora a hacerlo de esta manera La hizo suya La hizo suya Y la hizo dándose cuenta de lo que tenía que celebrar Que era el inicio de las lluvias El inicio de las cosechas Y lo hacía con esto Con galerones Con música Con danza Con contradanza De acuerdo a las particularidades de la región Dependiendo de la región Dependiendo de la región A mi me parece una cosa preciosísima Porque es celebrar también la abundancia Y en estos tiempos En estos tiempos En estos tiempos Hay que pedirle al Señor Señor, mándanos abundancia No hay mucha abundancia que celebrar Pero sí hay que pedir Hay que pedirla Ahora hay que pedir la abundancia Para nuestro pueblo Porque nos merecemos la abundancia Yo creo que como pueblo Nos merecemos un pueblo Que abunde la prosperidad Ahora, ¿de dónde viene Toda esa colorida decoración de la cruz? Normalmente las cruces son muy sencillas Muy austeras Marrón, la cruz Ya, el palo Listo, más nada El madero Sí, el pueblo asume la cruz Lo primero que tenemos que hacer Es lo que vos dijiste Los curas llegaron con la cruz Celebrar la cruz El descubrimiento de la cruz de Cristo Perfecto Hasta ahí vamos bien Entonces el pueblo dice Sí, pero esta cruz me trae a mi vida Esta cruz me trajo la salvación Esta cruz me trajo alegría Y entonces, chévere Yo agarro la cruz Pero yo le voy a poner florecitas Y le voy a poner cintas de colores Y le voy a poner frutos también No sé si ustedes sabían Que por ejemplo Ponen la cruz aquí en el centro Y alrededor ponen frutas Ponen dulces Ponen chichas Como que de la cruz sale vida Sería bueno recapitular En cómo procede esa celebración Es decir, ¿de qué consta esa celebración? La celebración Bueno, lo primero es la celebración litúrgica La misa, la eucaristía Esto trae como consecuencia De que la gente vaya a su misa Y celebre el día de la Santa Cruz Tal día como hoy Celebra su liturgia Se leen las lecturas Comulgan, etcétera Luego de la liturgia Pues viene como el bochinche Por decirlo de algún modo Pero mira Una de las cosas que más me gusta De esta celebración Es que los cantos son en honor a la cruz O sea, no es que son cantos X Cualquier canto Ay, sí, vamos a cantar lo que sea No, no, no La gente está ubicada en ese sentido Y entonces es por ello De que la gente Le compone versos a la cruz Y a mí me parece que eso es bellísimo Una fiesta popular, de verdad Muy espontánea Muy espontánea Incluso hasta te improvisa Versos a la cruz A la cruz de Cristo Porque tu cruz no trae la salvación La cruz no trae redención O sea, y te van cantando eso Y creo que es una cosa hermosísima De nuestro pueblo venezolano Así es Y hay una Hay una Es decir Dependiendo de la región Hay cambios en esa Sí, se cambia Este Sobre todo Pues yo sé que la liturgia es la misma Ajá, la misa es la misma La fiesta dependiendo sobre todo Vamos a hablar por ejemplo De Ciudad Bolívar Gente a la que quiero A la que amo muchísimo La gente de Ciudad Bolívar Parte de mi corazón está allá Pues vivía ya varios años Mis primeros años de cura Yo viví por lo menos dos fiestas De la Cruz de Mayo en Ciudad Bolívar Ellos tienen otra cruz De la Esperanza también Ahí en Ciudad Bolívar Que como que le hicieron más más De Ciudad Bolívar En una capillita Pero por ejemplo Ahí nos reuníamos Teníamos la misa Y al terminar la misa Había gente cantando Cantos muy del oriente Pues muy calipsos ¿Sabes? Y eso es bonito Y teníamos Poníamos la cruz Había una señora Que donaba las flores naturales Gracias a Dios Y se veía más bonita todavía Entonces Y se adornaba Con flores naturales Y cintas Cintas de colores Como que de ella Manaba la alegría Y alrededor de la cruz En la mesa Del salón parroquial Pues poníamos Carato de mango Eso es muy de allá De Ciudad Bolívar Chicha de maíz Frutos Galletas De que la gente misma Hacía arroz con leche Este Majarete Cosas muy de nosotros Y era compartir Mientras íbamos cantando Y los cantos Eran hacia la cruz Yo nunca escuché En Ciudad Bolívar El día de la cruz de mayo Un canto más allá De la cruz Para la cruz de mayo Para la cruz como tal Claro Y yo me imagino Que en Caracas Como pasa siempre En las grandes ciudades Se ha diluido un poco Eso ahora Ciertamente Ya uno lo siente tan Es raro Escuchar uno Que se celebra La cruz de mayo En Caracas O si todavía Todavía la celebramos Mira una de las cosas Que me ha llamado la atención Ahora como párroco De la chiquinquira Es por ejemplo El trabajo de los colegios Con mucha orientación religiosa Ah bueno sí sí Los colegios religiosos Bonito Por ejemplo Ponen a los niños A hacer la crucecita A ponerle las flores Claro a mí me traes Remembranza De mi colegio también Claro Entonces en ese sentido Pues me parece Muy muy lindo De parte de las profesoras Y de los profesores Y le van explicando A los niños De qué trata De qué es Claro Y es bien bonito Y también hacen su celebración Algunos incluso pasan Al patio central Y entonces ponen cantos Ponen música Bailes También te hacen bailes Y bueno Y también hacen Un compartir al final Que se mantenga eso Eso es bonito En nuestra parroquia De la iglesia de la Chiquinquirá El mega iglesión De la Chiquinquirá También vamos a tener Un compartir después Con los grupos parroquiales Al final de la misa Pues bajamos al salón parroquial Eso me quedó De Ciudad Bolívar Sí Entonces vamos a Un compartir ¿Y cómo va a ser la celebración aquí? La caraqueña ¿Cómo va a ser? La caraqueña va a ser La santa misa Como debe ser Así es Primero que todo Y luego pasamos al bochiche Abajo en el salón parroquial También Pero honrando a la cruz Pues poniendo Cantos religiosos Evidentemente Pero este No A lo mejor No hay baile Mira aquí no Aquí en Caracas No Y si involucra Si involucra mucha gente joven Si vale Claro Claro Mira Porque a veces uno tiene la impresión Es decir Muchas personas pensarán Que de repente Ciertas celebraciones Que tienen Alguna connotación religiosa Pues son para En los pueblos Para los señores mayores Y las mujeres Son fiestas de viejos Ay no Están desactualizados Ustedes tienen que ir más para misa Mis hijos Por eso sí No Yo voy siempre Lo que pasa es que Lo que pasa es que De verdad uno siente que En los pueblos Como que fuera así Pero en verdad Se están involucrando La gente joven Claro Claro Mira Ahorita los jóvenes en la iglesia Son en definitiva La potencia de la iglesia Son como el motor de la iglesia Y hay que apoyarlos Y hay que moverlos Y hay que darles Todas las posibilidades Evidentemente son jóvenes Se equivocan Meten la pata Dicen un disparate Pero es normal Son jóvenes Y para eso está uno Como para decirle Epa por ahí no van los tiros La cosa va como que por aquí Vos tenés que date cuenta también Que los jóvenes Hacen falta en una parroquia Te animan la parroquia Te avivan la parroquia Y le dan un toque diferente A la parroquia A lo mejor son los jóvenes Los que adornan la cruz Y le ponen algo juvenil ¿Sabes? Entonces por ahí Por ahí Y no sé Quítense ese prejuicio De que nada más Eso es para viejo Esos son la gente vieja Que creen que es para puro viejo Así es Siempre para la fiesta En noviembre El colmo sería Que no me dijeran El colmo sería Claro Que venía la chinita Claro que sí Pero hay mucho Yo voy a aprovechar Para meterle un poquito De curiosidad a esto Ya cambiamos el tema Ya cambiamos el tema Hay muchos muchachos jóvenes También involucrándose Es decir Que están teniendo En estos tiempos Acercamiento Con la iglesia En función de vocación religiosa Sí, sí Yo estuve de pastoralista vocacional Buscando jóvenes por Venezuela Y siempre era fructífero Siempre nos iba muy bien Con los jóvenes aquí En Venezuela Y de verdad Hay un despertar De las vocaciones Eso es lo que parece Sí tengo que reconocer Que a nivel femenino De las religiosas Sí cuesta más Sí A nivel de iglesia Y lo hablamos O sea Lo hablamos abiertamente Como para la parte masculina Los religiosos Los sacerdotes Los jesuitas Distintas congregaciones Que existimos aquí Se nos hace más fácil El captar jóvenes Para que entren en nuestra vida Pero a las religiosas Es un poco más duro Las venezolanas Tienden a ser menos monjas Menos monjas Pero eso es nuevo Si se quiere Porque eso es diferente al pasado Sí En el pasado La tendencia era al revés Era al revés En este tiempo Es diferente Ahora a mí me sorprende A veces La impresión que tengo yo Porque de repente visito Y voy a misa En digital iglesia Me parece muy bien Que vaya a misa Pero por ejemplo Yo veo como Sobre todo las órdenes De ustedes O sea Las más antiguas Venezuela Capuchino Los benedictinos Los frasicanos Dominicos Carmelitas Están teniendo Por ejemplo Dominicos Están teniendo Una cantidad De rostros jóvenes Ahí como sacerdotes En la iglesia En la iglesia Que yo me quedo Sorprendida Y hay que dar Gracias a Dios Lo que tenemos que hacer Es dar gracias a Dios Y ve Ahí se te cae la idea De que las viejas Se te cayó la idea Con tus mismas palabras Pero es que yo lo pregunté Sobre todo para aclararlo Porque yo sé Que realmente no es así Pero hay mucha gente Que tiene esa idea Si no que se quiten Esa idea Que vayan para mí Si se den cuenta Que la cosa es diferente Es verdad Bueno muchísimas gracias Por habernos acompañado Gracias padre Gracias Muy grata la conversa Muy grata la conversa Muy amable Gracias Vamos a la pausa Ya regresamos